El concierto fue en 1996, creo. Hermano, nosotros teníamos amigos en chatarrerías. Se llamaba Chucho, se llamaba Chucho, o se llama el señor Envigado. Don Chucho. Don Chucho, no sé, yo creo que él no está viendo este programa, pero ese señor fue uno de los primeros sponsors que tuvo Neus, par. Don Chucho, la chatarrería. Nos patrocinaba con la chatarrería. Al principio comenzamos con 20 mil pesos y decimos, va a caer, mira que podemos comprar con 20 mil pesos. Pero en esa época era un platal. Pero sabe que el señor al último decía, va, cojan lo que quieran y vuelven me lo traen. Exactamente. Y se lo volvió a llevar. Y sabe que era lo que decía, que muchachos tan honrados me devolvieron la basura, pues. Excelente. Pero la propuesta de la industria es eso, o sea, hacer con los desechos, con lo que sobra, hacer arte. Totalmente. Entonces ese es el cuento de nosotros, venir, somos una voz de alerta, diciéndole a la gente, oh, me dice, si vos no pensás en el agua, si no pensás en el aire, si contaminás. De aquí a cinco años está pendejada, está peor. Entonces somos una voz de alerta, nos la asullamos, venimos, hacemos una apuesta en escena. Nos gusta jugar, las propuestas en escenas de nosotros audiovisuales siempre han sido como parte fundamental de nuestros shows. Neuronas para psicópatas. Es uno de los videos que grabaron recientemente. Vamos a verlo a continuación y volvemos con más de Neus y sus 20 años para que la gente sepa dónde se va a realizar este concierto. Que va a ser en el Teatro Matacandelas este sábado. Y ya venimos con más información de Neus. Esto es Neuronas para psicópatas. Neuronas para psicópatas.